Nunca varía de ti, será mi tesis No, yo pienso que lo que nos llevó abajo fue la confianza, nos confiamos Porque vamos arriba Nosotros nos generamos la confianza Si nosotros pensamos que nos vengamos agresivos, presionados, vamos a ver traidores Nos falta malicia, nos falta malicia No, nosotros somos dignos, somos honorables Sí, pero en los negocios Pero en los negocios no Pero en los que firmamos acuerdo